Hablaremos esta noche de algunas constelaciones. Orión era un gigante cazador, hijo de Uriale y Posidón, de su padre, que era el dios del mar, había recibido la facultad de andar por la superficie del mar, de poder caminar sobre el agua. Era, según se dice, de una belleza extraordinaria y estaba dotado de una fuerza prodigiosa. Si había casado con Cide, una dama muy hermosa, que tuvo, sin embargo, la mala idea de rivalizar con Hera, la mujer de Zeus. La diosa, que no admitía competencia, la precipitó en el infierno redondamente. O sea, se enojó. Así que anda diciendo que son más lindas que yo, chao. Desde entonces, Orión trató de enamorar a numerosas mujeres, pero a pesar de su belleza, era siempre rechazado. ¿Qué pasó? Qué raro, ¿eh? La suerte de la fe a la linda la desea. Y en el caso de los hombres, suele ser igual. Ahora bien, este Orión era incapaz de soportar esos rechazos, como muchas personas que uno conoce. Y entonces, terminaba sus encuentros atropellando a las mujeres, tratando de poseerlas de prepo. Mirá vos. Esto sucedió primero en Quíos, donde Enopión, el rey de Quíos, le pidió que liberara a la región de unas fieras que andaban por ahí. Quíos era una isla, yo creo. Allí, Orión se enamoró de Mérope, que era la hija de Enopión. Ni el padre ni la muchacha querían saber nada con el gigante. Y entonces Orión, borracho, trató de forzar a Mérope. Pero la muchacha supo defenderse, se escapó, y finalmente Orión fue expulsado de Quíos. Algunos dicen también que Enopión cegó a Orión cuando lo encontró durmiendo a la orilla del mar, ¿no? Según esta historia, Orión se dirigió al taller de Efesto y se puso sobre los hombros a un niño que trabajaba allí, Sedalión, pidiéndole que lo guiara en sus movimientos de venganza. En fin, no se sabe cómo Orión recuperó inmediatamente la vista y entonces, ya sin el niño, cuya utilidad, siendo Orión una persona evidente, era perfectamente nula, marchó tras Enopión. Pero no lo pudo alcanzar porque este hombre, Enopión, rey de Quíos, padre de Mérope, se refugió en una cámara subterránea que había construido justamente el mismo Efestos. Aquí es donde aparece la única que lo quiso a Orión, la única que se enamoró de él. Pero en realidad se enamoró de él porque estaba maldita. Y esta fue Eos, la Aurora. La Aurora había tenido un romance con Ares, el dios Ares, nada menos que el novio de Afrodita, la diosa del amor. Y Afrodita se había enterado. Entonces la maldijo. ¿De qué modo la maldijo? Condenándola a estar eternamente enamorada. Eternamente deseosa, diría yo. Eternamente en celo. Y así estaba siempre en una actitud de acecho y cualquier colectivo la dejaba en la esquina. Así es que Eos, habiendo conocido a Orión, se enamoró de él. Pero ya no podemos contarla como un enamoramiento usual, sino como un enamoramiento fatal, hijo de una maldición. Bien. Ella sí lo quiso y lo raptó. Lo raptó ella a él y se lo llevó a Delos, donde lo amó prolijamente. Un día en Beosia, Orión se encontró con las pléyades, que eran siete, y se enamoró de todas ellas, para no andar discriminando. Orión las persiguió durante cinco años. Es mucho perseguir para una persona atropelladora y abusadora, ¿no? Hasta que Ezeus las transformó en palomas. En palomas primero y en estrellas después. Todo para liberarla de un pesado como Orión. Orión también se enamoró de la virgen hiperbórea llamada Opis, que era una de las doncellas del séquito de Artemis. Y desde luego intentó atropellarla. Pero la muchacha se escabulló en unos bosques sagrados. Finalmente Orión se encontró con la propia Artemis y trató de toquetearla un poco. Y en ese momento la diosa ya se cansó de Orión y le envió un escorpión que lo picó en el talón y le causó la muerte. En pago de este servicio, a saber, haber picado a Orión en el talón, el animal fue convertido en constelación. Como si fuera algo deseable. Sí, pague medio otra manera. Lo mismo le ocurrió a Orión. Porque a su alidad es la más linda de todas las constelaciones, ¿no? La constelación que también se llama, entre los gauchos, la cacerola o el puñal. Allí están las Tres Marías en Orión, ¿no? Bien. Por eso en los cielos, esta constelación, la de Orión, parece estar huyendo eternamente de la más pequeña del escorpión. Otra constelación surgió de la historia de Demifonte. Demifonte era rey de la ciudad de Eleunte. Para, en cierta ocasión, para terminar con una epidemia, había recibido de un oráculo la orden de inmolar cada año a una muchacha elegida entre las familias nobles de la ciudad. Entonces, cada vez que llegaba a fin de año, hacían un sorteo. Un sorteo entre las minitas más lindas, pero también más nobles de la ciudad. Y este Demifonte era el que organizaba el sorteo. Entonces, ponía en una caja los nombres de todas las chicas, pero él también tenía hijas muy lindas, y no ponía los nombres de sus hijas en la caja. Bueno, un día uno de los nobles de la ciudad, llamado Mastucio, ¿qué hace Mastucio? Se negó a permitir que se sortearan a sus hijas si el rey no hacía lo mismo con las suyas. Escúcheme. Y el rey, Demifonte, enojado, mató a una hija de Mastucio ya directamente sin sorteo. La mató directamente. Tiempo más tarde, para vengarse, Mastucio invitó al rey y a sus hijas a un sacrificio ritual. Las muchachas llegaron primero, y, bueno, el tipo este, Mastucio, las mató. Parece que mezcló después la sangre de las chicas con vino de una copa, y cuando llegó Demifonte le ofreció una copa de vino. Enseguida Demifonte supo la clase de brebaje que había ingerido y ordenó entonces a sus soldados que mataran y arrojaran al mar a Mastucio. Bueno, esto es una porquería, ¿no? Zeus se horrorizó ante aquellas muertes, se horrorizó probablemente ante la construcción dramática de esta historia, que es horrible, ¿no? E hizo de la copa, para darle un final tan malo como el resto del desarrollo, de la copa de vino hizo una constelación. No me gustó esta. Croto. Croto era hijo de Pan y de Eufeme, que era la nodriza de las musas. Entonces era como un hermano de leche de las muchachas y habitaba con ellas en el Helicón. Un día, para mostrarles su admiración, Croto... ¿Qué? Inventó los aplausos. Los aplausos no se conocían hasta Croto, que para demostrar su admiración hizo sonar fuertemente sus palmas. Y desde entonces ese gesto fue aceptado universalmente como una muestra de admiración artística. Cuando murió Croto, agradecida por aquel invento, las musas obtuvieron de Zeus el poder transformarlo en una constelación. Aunque los mitos no dicen cuál es esa constelación. No dicen cuál es su forma y no hay manera de saber cuál de las actuales constelaciones es la que corresponde a Croto. En los mitos griegos hay tantas historias de personas que se convirtieron en constelaciones que cabe suponer que antes del auge de la civilización helénica el cielo nocturno era un negro terciopelo y los dioses fueron llenando de estrellas poco a poco. En realidad, yo podría ahora agregar otro razonamiento. Y es que en realidad la constelación, como el cinematógrafo, es hija de una percepción incorrecta. Las estrellas que nosotros vemos como puntos luminosos que surgen en un negro terciopelo y que forman dibujos que pueden interpretarse poéticamente, en realidad están ubicadas en planos muy diferentes y si nosotros las observáramos desde otro ángulo de otro planeta o desde otra galaxia tendrían otra forma o no tendrían forma ninguna o muchas de esas estrellas desaparecerían y los ángulos que formarían serían completamente otros. De manera que lo que nosotros vemos como un puñal no es ni por casualidad un puñal. No existe eso. No existe. Es solamente una construcción que el hombre hace a partir de una visión totalmente parcial e incorrecta. La Vía Láctea, ese inconcebible conjunto de estrellas en uno de cuyos suburbios está ubicado en nuestro Sol, era para los griegos un chorro de leche de los pechos de Hera que fue derramado cuando ella se negó a amamantar a Heracles. Un detalle interesante. Vía Láctea en griego se dice, ¿sabe cómo? ¿Cómo? Galaxia. Eso es Vía Láctea en griego. Bueno. hemos ido a la discoteca y hemos solicitado al discotecario de esta emisora nueva alguna canción que ilustrara esta paradójica costumbre de los griegos de convertir en constelaciones a las personas. es decir, convertirlas en una percepción fantasma, en algo que no existe. Es muy raro eso, ¿no? Pero está bien. El discotecario que no es muy proclive a las metáforas fue literal y nos dio esta bella canción que se llama Estrellita y que ahora escucharemos en la versión de nuestro querido Juanjo Domínguez. Gracias.